Acaba de culminar hace unos minutos la aprobación de este dictamen de la Comisión de Economía que aprueba, como ustedes mismos ven, la ley del régimen laboral agrario. Así como lo escuchan, regresa el régimen laboral agrario. Esto es lo que acaban de aprobar en el Congreso de la República, ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego agroexportador y agroindustrial. Se aprobó con 68 votos a favor, en doble votación, 28 en contra, 20 abstenciones. Entonces, han logrado, estos 68 parlamentarios, aprobar esta nueva ley del régimen agrario. ¿Qué trae? ¿Cuál es el punto neurálgico de esta ley? Es la remuneración. Nosotros vamos a tocar solamente la parte remunerativa. ¿Cuál es el nuevo salario, remuneración que van a ganar los trabajadores del nuevo régimen agrario? Porque así se domina esta ley. Regresan al régimen agrario. ¿Y qué es lo que van a recibir? Una remuneración básica. La remuneración básica es igual a una remuneración mínima, vital. Puede ser más, pero no puede ser menos. ¿Cuánto es la remuneración mínima, vital en el Perú? Es 930 soles. Divididos entre 30 días, nos da una remuneración diaria de 31 soles. A esto se suman las gratificaciones. Las gratificaciones son el 16.66 de la remuneración básica. ¿Cuánto es la remuneración básica? 930. El 16.66 de 930 es 154.938 soles. Que lo dividimos entre 30, nos da 5 soles con 16, por concepto de gratificaciones. CTS. La CTS es el 9.72% de la remuneración básica. ¿Cuánto es la remuneración básica? 930. El 9.72% de 930 es 90.396 soles. Que dividido entre 30 nos da 3 soles. Entonces, la remuneración diaria, la remuneración diaria, está compuesta por la remuneración básica, más gratificaciones, más CTS, y la remuneración diaria es ahora de 39.16 soles. Repito, la remuneración diaria es la remuneración mínima, más la gratificación, más la CTS, los tres, nos da 39.16 diario. A esto, la nueva ley del régimen agrario, crea el famoso BETA. ¿Qué es el BETA? La bonificación especial por trabajo agrario. BETA. Y esta BETA consiste en el 30% de la remuneración vital, que es 930. ¿Cuánto es el 30% de 930? Es 279 soles. Que divididos entre 30 días, nos da 9 soles con 30. El BETA, entonces, que ha traído como novedad, porque esto ya se daba en el régimen agrario. Lo que se ha logrado con este nuevo régimen agrario, con esta nueva ley, es únicamente el BETA. Es decir, 9 soles con 30 diario. Con lo cual, la remuneración, incluido el BETA, diario es de 48.46. Por 30 días, con el BETA, el sueldo, la remuneración mensual, incluido gratificación, incluido CTS, incluido el BETA, la gratificación, la remuneración mensual es de 1.453.80. 1.453.80 que van a ganar ahora, como mínimo, todos los trabajadores del régimen agrario con el BETA. Muy bien. Pero en esta ley del nuevo régimen agrario, la observación y la crítica que le hago a esta ley aprobada por el Congreso, es que este famoso BETA, que viene a ser 9 soles con 30 diarios, no es remunerativo, porque no se acredita para la CTS. No es gratificable, porque no se acredita para la gratificación. No es para horas extras. No es para jornadas nocturnas. El BETA no se va a computar para todos estos beneficios laborales. Solamente para los beneficios laborales se va a computar la remuneración de 39.16, es decir, una remuneración sin el BETA, sin el bono. ¿Cuánto es esa remuneración? Es 1.174.80. El BETA no entra a la remuneración, el BETA no entra a la compensación, el BETA no entra a la gratificación, el BETA no entra a las horas extras y el BETA no entra a las jornadas nocturnas, que son derechos también del trabajador. Entonces, esta bonificación en el anterior texto legal sí era parte de la remuneración. La Comisión de Economía, la Comisión de Trabajo y la Comisión Multipartidaria habían incluido este bono del BETA, lo habían incluido como parte de la remuneración. Ahora no está, ahora no es remunerativa. En consecuencia, es una bonificación a libre disposición por mandato de esta ley que no va a agregar nada a los derechos laborales de los trabajadores agrarios. Sobre los demás puntos es debatible, hay temas importantes como las exoneraciones tributarias del 15% a las empresas que vendan menos de 7.800.000 soles, a las que venden más de 7.800.000 soles pagarán gradualmente el 15, el 20, 25 y 30%, que son temas adicionales a esta ley. Pero la parte importantísima es cuánto va a ganar el trabajador agrario y aquí está totalmente explicado. Con BETA, 1.453.80 será la nueva remuneración mensual y la nueva remuneración diaria será de 48.46, incluido el bono del BETA, que como repito, no es remunerativo. Eso es lo que se ha probado en el Congreso, manifiesto mi total disconformidad y sigo siendo consecuente con mis principios y soy solidario con los trabajadores agrarios y veremos ahora qué dice el Poder Ejecutivo. Me imagino que tendrá también una opinión, puede todavía el Ejecutivo observar esta ley o de lo contrario promulgarla de inmediato para que a partir de mañana sea la realidad. Lastimosamente, nuevo régimen agrario, como dice la norma, se regresan todos al régimen agrario con el agregado de un BETA, de un bono de 279 soles mensuales o 9 soles 30 diarios. Al final, la lucha, en resumen, lo que ha logrado es estos 9.30 adicionales, pero que no son remunerativos. Esa es la realidad, mis hermanos trabajadores. Estoy firme con ustedes, solidarios, pero quería explicarles un poco de lo que se acaba de aprobar en el Congreso de la República. Feliz Día de la Independencia de Trujillo, hoy 29. Me he mantenido firme en mi protesta pacífica, en solidaridad con ustedes. No he participado de ninguna actividad de Bicentenario porque he estado atento a los resultados del Congreso que hoy les he explicado y espero me puedan haber entendido de forma clara y pausada como he llevado la explicación. Cuídense para adelante y que el trabajador agrario tenga los derechos que merece porque son aquellos que aportan también.